¿Qué es el testimonio de los miedos desaparecen? ¿Qué es el testimonio de los miedos desaparecen? ¿Qué es el testimonio de los miedos? ¿Qué es el testimonio de los miedos? Yo le alquilaba el piso a Andrés, que era en torrequebrada, y entonces cuando nos fuimos a vivir ahí, mi marido me dice, bueno ya está, tienes que conducir, no sé qué, pero tú no te preocupes, tú ve, practica, eso no es nada, porque todo el mundo me decía lo mismo. Ah, eso es subirte, eso es ponerte, y yo no sabía cómo explicarlo. Y en ese momento nada, empecé a intentarlo y no, 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 era horrible. Me subía, me sudaban las manos, me temblaba todo, y lo peor era que era tal el miedo que aceleraba, era como que me quería ir rápido de coche, quería llegar rápido a los sitios. Entonces, no pude, entonces fui a una autoescuela, le expliqué mi problema, porque en ese momento aquí no existían las autoescuelas con este problema, ahora las hay en Málaga, pero en ese momento existía solo en Barcelona y en Canarias. Y nada, y le expliqué, y me dijo, ah, no, sí, es una clase de reciclaje, tú no te preocupes, y yo, bueno, ya está, no había manera. Yo, o sea, ya las, eran, creo que eran cinco, cinco clases, a la tercera yo ya no quería ir, ya decía, yo no quiero ir más, yo no quiero, yo no, es que la pasaba fatal, no, no quería. O sea, y lo tomé conciencia, o sea, ya me puse, sería cuando, un día, yo, yo, antes era marinera, entonces, iba en un barco, y había muchas olas, y yo iba llevando ese día el barco, y yo no, no me di cuenta, no, o sea, en ese momento yo decía, no, no, no me dio miedo, pero cuando llegué a mi casa me pasó lo que me pasaba cada vez que me subí a un coche, me ponía a obitar, me descomponía, porque ya el coche al final era así, era que me descomponía, era horrible, era horrible. Y, entonces, lo llamé Andrés, le dije, Andrés, mirá, que cómo es esto, porque yo no sabía cómo funcionaban los psicólogos, yo nunca había ido a un psicólogo, entonces yo decía, bueno, digo, yo no sé si es como los médicos que está, el cardiólogo, el neumólogo, no sabía cómo funcionaba, digo, será que para la fobia, él me dijo, no, no, yo te puedo ayudar, no sé qué, y bueno, empezamos, empezamos con la terapia, y eso es lo que más me cuesta todavía entender, cómo, cómo fue el cambio, yo recuerdo que hacíamos meditación, y eso, y me acuerdo el primer día que me, que tú me dijiste, vamos a ver para el arroyo, pero yo no puedo atravesar el arroyo con el coche, no puedo, esto sí puede, vamos, 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 no sé, la verdad es que eso sí que no sé explicarlo, no sé cómo funcionó, pero, empecé, sí, ya no tenía tanto miedo, y lo demás que fue rápido, yo me imaginaba que iban a ser, no sé, que iban a tardar como dos, tres meses, yo no recuerdo en cuánto tiempo fue, pero fue bastante rápido. Once consultas, creo. Yo creo que sí, bueno, y nada, y en un momento ya no sé cómo estaba conduciendo, pero lo más impresionante fue el miedo, nunca más, o sea, nunca más, y hace poquito volví a sentirlo otra vez, porque ahora, ahora ya soy capitán, y llegaba, le hablé con Andrés justamente, y le digo, ay Andrés, le digo, mira, estoy, me acuerdo un día que iba a unas miras, punto siete del puerto. Es que ahora lleva barcos que no caben en la habitación, ¿eh? Estaba llegando a puerto y le decía, ay Dios mío, y me temblaban las manos otra vez, cogía el timón y me sudaba todo, pero me di cuenta que no era el miedo de solo por tenerlo, como el coche, sino que era un miedo porque, claro, yo al principio no tenía miedo, pero luego, claro, venía el viento y se me descontrolaba el barco, y ahí, claro, ya decía, ay, ay, no sé, ¿cómo para esto, no? Y, pero ya una vez que solucionamos el problema, que al final era un tema del amarre y todo eso, ya otra vez rápidamente, y no tuve que hacer meditación tampoco, que yo decía, bueno, voy a empezar de nuevo, voy a empezar. Yo luego, digamos, una de las cosas que me quedó fue, bueno, eso, ¿no? Que digo, Dios mío, he estado 19 años con algo en mi cabeza que no existía, o existía adentro mío. Pero además que empecé como a respetar mucho la meditación. Eso es algo nuevo en mi vida, yo en la meditación ya decía, ah, yo con lo nerviosa que soy, yo en la vida voy a poder hacer esto. Y al final, ahora todos los días con meditación. Y para cada cosa, me gusta, pero vamos, más o menos he hecho el resumen, porque es muy largo, muy largo. Bueno, ella se desplazaba en bici a todo sitio. Sí, sí. Tiene una nena de la edad de mi hija, la condicionaba mucho en su vida, ¿no? Sí, sí, en bicicleta a todos lados. Y de hecho, la bicicleta no iba por las calles, y ahora voy por las calles, porque yo mi bicicleta no la he dejado. Y ahora, de hecho, venía en bici. Sí, pero ahora voy tranquila, voy por las calles, perfecto, entre las rotondas, o sea, que se ve que era un miedo general a todo. Se va generalizando. Queríais que tuvierais un testimonio, porque una de las, ella me llamaba y me iba contando, ¿no? Y una de las cosas que más me gustó cuando me hablaba es de lo que disfrutabas conduciendo. Y de lo que te había facilitado la vida, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ahora, eso es lo único malo que yo les veo un poco que digo, ay, es muy cómodo el coche. A veces digo, voy a agarrar la bici mañana, ya lo traigo. Ay, no, agarré el coche. Eso sí, antes estaba más en forma. Me cuento más vaga ahora. Sí, sí, sí. Bueno, ahora, como has mencionado que no sabes exactamente cómo ocurrió, el venir hoy te puede ayudar a entender cómo ocurrió. Sí, porque a mí la gente me pregunta por ahí, pero ¿cómo? No sé en qué momento, no sé cómo fue. No sé todavía. Ahora lo va a comentar. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Todos podemos, ¿vale? Si Mariela puede o yo he podido, porque yo también pasé los míos. Y todavía, cuando aparece alguna incomodidad, es regalo, ¿vale? El tema es que la herramienta que se aprende cuando se atraviesa un miedo, el primero sí es adecuado que se acompañe, sea acompañado por un profesional que sepa lo que hace, ¿no? Y si no es cualquier profesional, mejor. Pero después de esas herramientas las lleváis, como ella. Ella tampoco tiene claro cómo lo ha hecho, pero le apareció el miedo en el barco, me llamó para tener alguna sesión, que no pasa nada, a veces se hace para recuperar, y lo ha solventado sola, sin saber exactamente qué ha hecho, ¿vale? Yo tenía fobia a la serpiente, me vi en la plaza de Marruecos con una cobra y una otra serpiente muy grande aquí al lado y me hice una foto. Tenía miedo a saltar a las alturas y salté en un parapente. Tenía varias fobias, varias cosas, ¿vale? Y se fueron todos disipando. Ahora, ¿qué pasa? Que donde quiera que haya una incomodidad, camino hacia allá, porque sé que detrás de ese miedo estoy yo, mi paz.